Bueno, estamos con la jefa Mafalda, directora del curso pre-certificado a dietas que acaba de terminar. Jefa Mafalda, díganos, ¿qué le pareció el curso? ¿Se cumplieron sus expectativas? Sí, creo que se cumplieron todas, trate de que el curso se cumpliera al 100%. Las niñas se van con un criterio ya a nivel nacional de lo que significa la ronda. Ya. Y para ponerle un poco de polémica, ¿qué piensa usted de las manadas mixtas? Para nada, yo nunca voy a estar de acuerdo con las manadas mixtas si soy la primera guiadora en ronda, en el cine madera en ronda. Y finalmente, ¿qué le parece el momento actual más que de la agrupación del escultismo en Chile, que se encuentra tan dividido? Primero creo que tenemos muchas cosas en contra, como por ejemplo los nuevos intereses que hay para los niños, como el concurrador, como los juegos electrónicos, como un sinfín de cosas que están en nuestra contra. Creo que nosotros debemos empezar a volver a encantar a los niños, por una alternativa mejor de vida. Lo que más les puedo decir es tratar de buscar la forma de que los niños se vuelvan a encantar con nuestro movimiento. Y finalmente, ¿un saludo que quiere decir? Un saludo a toda la gente que me vea en esta entrevista que tú me estás haciendo, y saludos, besos a los que me conocen o yo conocí. Muchas gracias, jefa. Ya. Gracias.